Es ordenado, adjudicado y decreto que Walter McMillan se enfrenta a la muerte por electrocución. Cuestión de Justicia es una producción de la Warner y su propósito es doble. Uno, denunciar el racismo no solo policial, sino también judicial. Dos, hacer un alegato contra la pena de muerte. Tratándose de un gran estudio hay que aplaudir la iniciativa, pero el resultado, y bien que lo sentimos, no sobrepasa la altura de una TV movie correctamente empaquetada, con actores solventes y un esquema narrativo en el que nada sorprende y todo navega en un plácido mar de cosas sabidas, no por ello menos sangrantes, pero que provocan escasas emociones. La trama se centra en el brillante abogado, interpretado por Michael B. Jordan, quien, con el apoyo de su ayudante, Brie Larson, defiende el típico caso de un inocente condenado a muerte por la corrupción policial y judicial, encarnado por Jamie Foxx. Destin Daniel Cretton intenta darle personalidad propia a un relato que carece de fuerza, a pesar del dolorosísimo drama que narra. Tan solo una secuencia acierta elevar un punto la temperatura dramática, pero, ni comulgando plenamente con sus ideas, consigue el director sacarnos de un estado cómodamente letárgico. Y tú eres el único niño suficiente para luchar por mí. Si pudiéramos mirar a nosotros más cerca, podríamos cambiar este mundo para el mejor. ¡Suscríbete al canal!